Acompaña a la delegación cubana, a nuestros atletas dominicanos también. Para nosotros ha sido de gran satisfacción que esta visita de estos hermanos del hockey hayan obtenperado a nuestra invitación y hayan venido a la República Dominicana previo a nuestra partida y la partida de ellos hacia Colombia, a los centroamericanos. Han sido unos días muy intensos, muy bien vividos y yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria tanto para ellos como para nosotros. Queremos agradecer también al Ministerio de Deportes, al Comité Olímpico que han hecho posible estos encuentros y nos sentimos satisfechos nuevamente y esperamos una próxima ocasión para compartir de nuevo. Muchísimas gracias. Estamos ya entre familias, anteriormente siempre hemos sido hermanos pero yo creo que este viaje ha reforzado más los lazos de amistad incluso hemos podido compartir muchísimas cosas pese a que somos rivales en el evento como tal de los Joceros Americanos y del Caribe de Barranquilla pero a su vez hemos resuelto muchos problemas internos nuestros de la parte técnica como de la parte material y todo, o sea que muy agradecido. Quisiera romper parte del guión y dar las palabras también a mi equipo femenino que yo tenga algunas cositas que decirles también como parte de lo que estoy diciendo. Decirles que los esperamos en Cuba cuando ya tengamos nuestra cancha puesta que tienen las puertas abiertas para así ser recíproco con la atención que hemos tenido acá y muy agradecida y nos vemos en los Juegos Centroamericanos. Gracias. A menos que tengan ustedes la Federación Dominicana de Hockey algo más que agregar yo creo que así clausuran este jogueo de cara a la preparación de las escuadras del hockey para los Juegos Centroamericanos. Para nosotros los periodistas realmente un grato placer también contar con ustedes aquí y ni hablar de los muchachos nuestros. Así que buen viaje para los que se van, para las que se van hoy y para los que se van luego y naturalmente buena suerte y ojalá como los equipos se midieron en la final en los Juegos Centroamericanos del 2014 ojalá se dé de nuevo que se repita la misma final. Buenas tardes. Gracias. 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 La 3 ahí, la 3 ahí. Vámonos. No vas a hablar. ¿Nombre suyo? Mileis y Argentel. Mileis? Argentel. Y ustedes, y el sub? Brisaida Rama. United Betàngkogor. Ustedes todas, las tres estuvieron en la versión pasada de los Juegos Centroamericanos O sea que ustedes vieron el equipo dominicano en aquel momento Lo vieron ahora en este fogueo ¿Qué nos pueden decir primero de este tope, de esta base de entrenamiento que ustedes han tenido aquí en el país? Bueno, primero agradecerles a la Federación Dominicana por habernos invitado a celebrar estos partidos de preparación Y nada, todo ha sido muy bien Esto ha servido de una base de preparación para los Juegos Centroamericanos Tal vez nadie lo calcula así, pero son de cuatro partidos Con los subcampeones centroamericanos contra las campeonas Hemos ganado tres, hemos empalado uno Al ámbito del resultado cubano, es un resultado bastante bueno Y nada, nos sentimos satisfechos por todo esto que está pasando Y una vez más agradecerles por estar aquí ¿Cuántos del grupo, ustedes tres me dicen que estuvieron ¿Cuántos de ese equipo estuvo en la versión pasada? Ocho O sea, prácticamente el equipo está casi intacto Aunque tienen algunas muchachas jóvenes Ocho y ocho nuevas ¿La perspectiva que ustedes tienen de cara a los centroamericanos esta vez? No, nosotros vamos por la medalla de oro ¿Eso es lo que tienen entre César y César? Eso, más nada que eso ¿El equipo dominicano, cómo lo vieron? En comparación con el que ustedes le ganaron la medalla de oro en el 2014 No, que pasa que a veces nos afecta la cancha para entrenar Pero no, ellas están bastante bien Y pienso que esto nos sirvió de preparación para los dos equipos Yo hago la pregunta porque yo no lo vi tan bien O sea, yo particularmente no lo vi tan bien A pesar de todo, han tenido una maduración en cuanto al equipo pasado A este equipo Como el equipo cubano también nos hemos dado cuenta que han tenido renovaciones Pero aún así siguen teniendo algunas figuras que siguen siendo fundamentales Entre ellas están las defensas destacadas que es Benifer Tienen a Magali Tienen seis argentinas que se les incorporan Que les ayudan a subir un poquito el nivel Y bueno, pues prácticamente tienen mucha voluntad Y eso cuenta y vale mucho Y sí, ha madurado Cuando tú tienes una competencia hace cuatro años A cuatro años de ahora Evidentemente, todo equipo que se une y trabaja en conjunto Madura Como ha madurado, también con ayuda del entrenador que tienen Que en aquel entonces, en el 2014 Era el entrenador de nosotros, que es el profesor Eduardo ¿Él fue el entrenador? El entrenador que fue campeón en el 2014 Llevando la selección cubana Yo me imagino que él piensa ser campeón de nuevo En el caso de Aroche Sí, pero de todas maneras Nosotros tenemos bien claro El resultado que debemos obtener Y mantener el mismo título Y esforzarnos Y salir con el corazón Y defender nuestra patria O sea, que ustedes lo sienten por él Él disfrutó con ustedes hace cuatro años Esta vez ustedes esperan repetir Y lamentablemente Para él, en este caso No está con ustedes No, yo espero que él disfrute la plata ¿Ven ustedes el equipo dominicano Como para llegar otra vez y pelear el oro con ustedes? Sí, se ve ¿Qué es lo que ustedes aspiran? Sí, se ve en este tope de turismo Un alto nivel de recuperación Y han subido bastante el nivel Y se ve que se están esforzando Se están esforzando cantidad En mantener un título Y buscar también esforzarse por ir para un oro O algo así Bueno, pues suerte chicas Éxito, éxito ¿Por qué? Porque la suerte es para las personas que son mediocres Ok Ustedes es el éxito Sí Ojalá lo tengan Claro Que el equipo nuestro Tenga Si no pueden tener el mismo éxito esta vez Que tengan el que ustedes tuvieron hace cuatro años Sí Tenemos equipo para mantener la medalla de oro ¿Ustedes? Sí Las dominicanas piensan lo contrario Yo me imagino que ya van con otra mentalidad Bueno, porque el deporte es así Consiste en una rivalidad De que todo el mundo quiere Tener la medalla de oro y el mejor resultado Bueno, yo en este caso soy imparcial Pero quiero que ganen las dominicanas, lógicamente No es que Yo simpatizo con ustedes Pero, lógicamente que tengo que ser imparcial Queriendo que gane República Dominicana Claro La frase es que gane el mejor ¿Y las mejores? Ya lo veremos en la cancha y nos prepararemos Ok, pa'lante, suerte chicas Muchas gracias Lo repetí Dos de las chicas argentinas nacionalizadas Del equipo nacional de hockey De República Dominicana ¿Nombre tuyo? Cecilio Flaherty ¿Ya tú has jugado aquí? Desde el 2014 que estamos jugando O sea, tú estuviste en la plata centroamericana del 2014 Sí, las dos estuvimos desde el 2014 Y participamos tanto en la World League Como en los centroamericanos Donde sacamos medalla de plata ¿Qué te ha parecido en esos cuatro años? ¿Cómo dejaste y cómo encuentras el equipo? Pensando como uno en repetir por lo menos O en acercarse a lo que lograron en el 2014 Bueno, creo que lo que encontramos hoy Son muchas jovencitas Que están avanzando mucho Y tienen muchas ganas de jugar Y encontramos algunos talentos muy jóvenes Como la portera, por ejemplo, Paola Que tiene 14 años Y nos sorprendió muchísimo Creo que hay mucho talento en este lugar Que hay que explotarlo Y ahora estamos en ese camino Estamos en el recambio Donde vienen muchas chicas jovencitas Y acoplándose con otras jugadoras Con más experiencia Como las que participaron en otros torneos Como nosotras que nos sumamos a colaborar Así que creo que tenemos un equipo bastante variado Como para poder repetir O conseguir oro para nuestros próximos centroamericanos En tu caso, Paola ¿Qué significó para ustedes De Argentina a la Meca Del hockey en América Venir y jugar por este paisito pequeño Representarlo ¿Y de qué manera lo hicieron en el 2014? No, fue un orgullo representarlo El proceso fue largo Pero valió la pena Venir hasta acá siempre Entrenar, conocer a las chicas Y bueno, cuando obtuvimos la medalla de plata Fue un orgullo, sí, sin duda ¿Qué ustedes hacen en Argentina? ¿Jugar hockey? ¿Estudiar? ¿Qué? Bueno, yo los últimos dos años Estuve viviendo en Bélgica Jugando al hockey Y en Argentina estudié Y bueno, trabajaba cuando estaba ahí O sea, ustedes se pasan ¿Y tú, Cecilia? Yo este último año estoy jugando en España En Valencia Pero soy profesora de educación física en Argentina Y trabajo de eso O sea, que en todas esas ligas europeas Se juega el hockey profesional Y se puede decir que se cobra buen dinero Se cobra para vivir, por lo menos Bueno, en Argentina no En Argentina no es el caso El hockey no es profesional En las ligas europeas Uno puede ahorrar dinero Como para vivir de eso Bueno, qué bueno Entonces, ojalá Bueno, de hecho de aquí Hay algunas chicas también Que ya se han paseado Por ejemplo, el caso de Magali Magali ha estado En diferentes ligas europeas Albania, Marte Si mal no recuerdo También estuvo Que ustedes la conocen Sí Sí, Benifer también jugó en Argentina Y justamente lo que hoy hablamos Con las chicas Es que muchos integrantes del equipo Tanto masculino como femenino Tienen talento Como para irse a jugar al exterior Y poder vivir del deporte Y tener otras experiencias internacionales Porque el talento realmente está Finalmente Este fogueo Contra Cuba Precisamente Yo creo que mejor fogueo No podían tener Que contra el campeón Contra el equipo Al que ustedes tienen que ganarle Si quieren ser campeonas Centroamericanas ¿Cómo lo definen? No, fue muy bueno jugar Porque es un rival directo Al que tenemos que ganar Y vencer allá Bueno, la final en el 2014 Fue contra ellas Así que nos quedó ahí Pendiente Le faltó ese Escalar ese peldaño Por eso van en esta oportunidad Sí, además Fue una final súper pareja No sé si saben Que empatamos 3 a 3 Y en los penales Perdimos por penales Que eso Fue mala suerte Así que nada Sabemos que somos candidatas Ellas también Y bueno Estos fogueos Nos sirvieron para medirnos Para ya conocernos Y saber que tenemos que mejorar Y preparar De cara al torneo Bueno, ojalá ahora Se escale El peldaño que faltó Gracias chicos